Esta es la W, saludo a Luis Fernando Velasco, es nuestro ministro del interior. Ministro, buenos días, gracias por atendernos. Julio, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Ministro, me imagino que su llamado a Extras es porque sus cálculos ya le indican que... que necesita más tiempo para pedalear esas reformas. A ver, Julio, creo que aquí podemos dar como dos respuestas. La primera, estamos logrando lo que queríamos y era básicamente dejar vivas todas las reformas. Todavía tenemos alguna dificultad con laboral, pero logramos en esta legislatura hacer una buena reforma tributaria, sacar un buen plan de desarrollo, lograr que los actos legislativos de jurisdicción agraria, campesinos sujetos de derechos pasaran. Esperamos hoy una buena respuesta en cannabis de uso adulto, lo que nos daría un tercer acto legislativo. Y está viva la reforma pensional y la de salud. Nosotros queremos dejar viva también la laboral. Evidentemente no está fácil conseguir todos los votos que se necesitan, más que los votos del cuoro que se necesita en la comisión séptima de la Cámara, pero todavía nos falta hasta el 20. Y entonces el llamado a Extras se evita inicialmente para terminar la adición presupuestal, que tendríamos que votarla el 23, y un proyecto que hemos llamado Diputados, básicamente revive una norma que en el Código de Régimen Departamental se derogó no con mala voluntad hace un par de años, pero al derogar esa norma nos quedamos sin una señal legal que diga cuántos diputados tiene cada departamento. Y entonces estamos reviviendo la norma para que sepamos exactamente cuántos diputados vamos a elegir en octubre por cada departamento. Entonces, inicialmente sería, pero también pensaríamos que en algún momento estamos estudiando jurisprudencia constitucional y unos conceptos del Consejo de Estado para saber si en Extras se le puede dar primer debate a la reforma laboral y de esa manera también dejarla viva. Ministro, ¿el Partido Liberal le está o no le está caminando a las reformas? Nos han acompañado y fueron decisivos en la reforma a la salud, en la reforma tributaria y en otras reformas. Hemos tenido un trancón en la reforma laboral porque solo una de las cuatro representantes que están en la Comisión Primera nos apoya decididamente, que es la doctora María Eugenia Lopera. Seguimos hablando con el doctor Chaparro, el doctor Achila y el doctor Rosso y esperamos poder sacar adelante esa reforma. En general, en las plenarias, una mayoría en Cámara nos han venido acompañando y el Partido Liberal también nos acompañó decisivamente, no solo en la elección de Alexander López como presidente del Senado, sino en los actos legislativos, de manera que creemos que la dificultad se está presentando básicamente en la laboral. Señor, ¿no le parece que la aprobación de la reforma pensional es la prueba de que el gobierno se equivocó en el orden de la presentación de sus iniciativas? Es probable, doctor Casas, a lo mejor hubiese pasado más rápidamente la reforma pensional si lo hubiéramos presentado de primero, aunque hay que reconocer que la ministra hizo un esfuerzo muy grande de concertación y cuando llegó la reforma pensional a la Comisión Séptima del Senado, la concertación estaba bastante avanzada, que en dos sesiones la pudimos evacuar de la Comisión Séptima con un muy interesante debate en el que participaron, entre otras cosas, y quiero resaltar esto, participaron todos los partidos, incluso nueve de sus artículos fueron acompañados por partidos de la oposición que hicieron unas críticas fundamentadas a la reforma, que hicieron unas observaciones, que hicieron unos aportes, varios de esos aportes se reconocieron, las ponentes y los ponentes hicieron un muy buen trabajo, los partidos de gobierno defendieron con decisión la reforma, entregaron argumentos, los partidos declarados independientes también acompañaron. Nadie quería quedarse por fuera del debate de la reforma pensional, entre otras cosas, porque es la primera vez que se hace una reforma pensional pensando en los que no se pensionan, pensando en cientos de miles de colombianos que van a tener una vejez con algo de dignidad cuando los subsidios que se estaban direccionando hacia las megapensiones, que son muy pocas en Colombia, se comiencen a direccionar hacia pensiones cercanas a los 300 mil pesos que recibirán cientos de miles colombianos que hoy no reciben nada en su vejez. Señor ministro, quiero regresar al tema de los liberales, porque hace unos días en Sigla W se reveló un escándalo sobre cómo estaría funcionando una bolsa de empleo del Partido Liberal en el Fondo Nacional del Ahorro, y aquí la pregunta es si esas hojas de vida que llevaron los congresistas se las recibieron a cambio de apoyar las reformas en esa estrategia del uno a uno que implementó el gobierno de entenderse directamente con los congresistas y no con los jefes de los partidos, ¿se ofrecieron puestos a cambio de votos, ministro? Sabe que la información que tengo yo es que ese documento que se filtró es un documento de a inicios de año, cuando evidentemente se estaba dialogando directamente con el partido. Entre otras cosas, a mí me parece algo extraño, que yo creo que ustedes, que son unos periodistas perspicaces y que les gusta profundizar en la información, se dieron cuenta, y es que el listado, que yo no puedo decir que sea cierto, o sea, a mí no me consta nada de ello, lo encabezan precisamente los dirigentes liberales que no quieren acompañar las reformas del gobierno. Pero, ministro, listo, el listado puede ser, pero ¿y entonces Gilberto Rondón dijo mentiras? Porque es que Gilberto Rondón iba a las sesiones de comisión en donde se estaban discutiendo las reformas. Gilberto Rondón, en estos micrófonos, en el programa Sigue la W, reconoció que sí, que recibía hojas de vida, y que muchas llegaban del Partido Liberal, o la mayoría, y que eso era lo que se hacía en un gobierno. O Rondón dijo mentiras, o usted nos está hablando con una verdad a medias. No, a ver, no es una verdad a medias. Sí, el doctor Rondón, hay una foto muy interesante que se publicó, el doctor Rondón se acerca hacia atrás. Le voy a confesar, algo fue el momento en que yo le informé al doctor Rondón que su presencia en el gobierno frente a lo que se había revelado en la W pues era insostenible y no estaba ahí precisamente para ayudar a conseguir votos a la reforma. Claro, los funcionarios de este y de todos los gobiernos reciben hojas de vida de los ciudadanos que quieren trabajar con el Estado o de personas que presentan ciudadanos como posibilidad de que trabajen para el Estado. Los funcionarios sabrán si aceptan o no aceptan ese tipo de recomendaciones pero una cosa es que se reciban hojas de vida y otra cosa es que se reciban a cambio de el gobierno no está recibiendo hojas de vida a cambio de reformas y quiero insistir, revise el listado y se va a dar cuenta que si esa fuese la estrategia pues la estaba haciendo muy mal porque a quien más supuestamente le recibía hojas de vida cosa que a mí no me consta a precisamente las personas que no estaban acompañando al gobierno. Sí, ministro, pues también quiero seguir con el tema de los liberales pero esta vez con esa carta que conocimos del expresidente César Gaviria porque pues a propósito de eso los liberales estaban pidiendo el aplazamiento de la reforma a la salud y el expresidente César Gaviria pues estaba mencionando que había una toma hostil de su parte por tener esos votos de los congresistas liberales. Usted, de hecho, cuando llegó al puesto que tiene hoy dijo pues que era necesario hacer esa convención y todos entendimos un poco pues que era también una señal de que el expresidente Gaviria tenía que irse. ¿Qué responde ante esto? No, a ver. A mí particularmente me pareció muy interesante la carta del señor presidente Gaviria dijo unas cosas y en esa carta al Gaviria reposado que muchos admiramos dijo no le jalamos al golpe blando aquí tenemos que hacer el debate institucional hizo observaciones frente a temas de política pública en general y frente a los temas de las reformas en particular interesante dijo algo muy cierto y es que las reformas tienen que debatirse como lo ordena la constitución y la ley y la constitución y la ley ordena que cuando un gobierno quiere hacer una reforma constitucional o legal la lleva al Congreso la presenta va al Congreso habla con el Congreso habla con los congresistas expone sus argumentos y después de exponer sus argumentos pide que los congresistas acepten los argumentos hagan las modificaciones que tengan que hacer y salgan las leyes de manera que en un alto porcentaje estoy de acuerdo con la carta del señor expresidente Gaviria señor ministro hay sectores un poco nerviosos por la posibilidad de que ante la salida del señor rondón el fondo nacional del ahorro vaya para el grupo político del ex senador Julián Bedoya y específicamente para el ex representante a la cámara Luciano Grisales ministro eso va a suceder esa es una decisión que tomará el señor ministro de Hacienda en conjunto con el señor presidente de la república primero uno tiene que tener un mínimo de dignidad, carácter y coherencia el grupo de Julián Bedoya Juan Diego Echavarría María Eugenia Lopera fue un grupo que nos ayudó muy fuerte en la campaña no ahora no ahora en las reformas en la campaña para que Gustavo Petro fuese presidente de la república a mí me parecería Quinta salir a pedirle respaldo a ese grupo y hoy presentarlo como como que no queremos que se nos relacione no, no, no ellos estuvieron en la campaña y a mí me parece pues que sí si el presidente tiene la decisión de que alguno de las personas de ese grupo o que puedan sentirse representadas entren al gobierno pues no me parecería nada extraño ahora lo que sí puedo decirles es que por efecto de una decisión de la función pública se está pidiendo hacer algunos cambios en el gobierno buscando mujeres porque nos estamos quedando cortos en la ley de cuotas y básicamente en el caso del fondo del ahorro cuando se produzca el cambio yo pensaría que puede mantenerse una representación política en el liberalismo y hacer una consulta en general con el partido liberal y no en particular con algún grupo pensaría también se lo digo con toda honestidad que en algún momento el gobierno pueda llamar no en esa sino en otra posición alguna persona del grupo del doctor Bedoya y en el caso del doctor Grisales nos ayudó en la campaña le quiero decir siendo representante liberal se enfrentó al establecimiento liberal a la dirección liberal que nos pedía votar por Fico Gutiérrez y que nos pedía votar posteriormente por Rodolfo Hernández y en el eje cafetero el doctor Grisales que es una persona que tiene un liderazgo interesante en esa zona decidió jugarse completamente con el gobierno y no tengo por qué vetar su nombre si quiere llegar al gobierno muy seguramente no será en el fondo del ahorro o de pronto no llega pero no puedo vetarlo usted oyó bien esa última parte ¿no Lucas? apoyó a la campaña y se enfrentó al partido que tenía otros candidatos y apoyó a este gobierno yo no sé si está nombrado ahí Lucas pero en algún lado estará nombrado no absolutamente claro pero por las palabras del ministro entiendo que no va a ser en el fondo nacional del ahorro pero que si va a haber representación del grupo político de Julián Bedoya en otra posición en el gobierno nacional es decir no van a pedirle el apoyo por un lado los votos por un lado y desconocerlo por el otro así que vamos a estar viendo al grupo político del ex senador Bedoya en el gobierno no me queda duda después de las declaraciones del ministro está clarísimo y Alberto ya se le dañó el desayuno a un expresidente colombiano nuevamente por cuenta del ministro del interior ministro muchas gracias por su tiempo y pues muchos éxitos con o sea no va a haber reunión de los cuadros no ya ya no es que ya no hay reunión de los cuadros Alberto ministro feliz mañana y muchas gracias pero mil gracias suyo